A lo largo de la semana se conoció otro chat filtrado del teléfono de Marcelo D'Alessandro, el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Con quién? Con Daniel Angelisi. Vieron que él es el expresidente de Boca, es un hombre que tiene bingos y tiene cosas por el estilo, sobre todo en Provincia de Buenos Aires. Él dice que no tiene ningún cargo público, es un dirigente radical, con interés en la justicia. Sin embargo, magia, apareció un chat donde Daniel Angelisi le pide a Marcelo D'Alessandro que haga ascender a su custodio. Claro, comparado con lo otro, con el viaje, con los directivos del grupo Clarín, la dádiva, conseguir facturas truchas, pagar en negro, mentir, apretar periodistas y dueños de medios, lo de Angelisi es de una dulzura que es para ir y darle un beso en la frente. Pero vale la pena, porque de ahí se puede deducir que la filtración surge del teléfono de Marcelo D'Alessandro. ¿Cómo? Bueno, en un expediente que tramita en Comodropiesta, la sospecha de alguien que se presentó en el Dorado, Misiones, hizo una especie de trámite para conseguir la clave del chip del teléfono de D'Alessandro con las preguntas de seguridad y ahí lograron hackear el teléfono. Otros creen que se lo pudieron haber tomado de la computadora. Por eso ahora es que se dejó de pensar en el buche infiltrado. Todos miraban a Leonardo Bergrot, que es un ex agente de las viejas ide de los tiempos de este uso y ahora están mirando a que fue un hackeo del teléfono de Marcelo D'Alessandro. Lo donde, ahí está, ahí tenemos el chat entre D'Alessandro y Angelisi. Lo mandé recién, así que sale en el orden del día de la semana. Así es que es como se manejan las cosas. Angelisi le estaba pidiendo que ascendiera a su custodio. Su custodio no estaba en condiciones de ascender y a D'Alessandro medio lo gasta. Le dice, bueno, dale, dale. Dale, le dice, lo de Zárate es muy fundamental para vos porque tengo que reabrir el sistema de ascensos y forzar mucho. Es mi custodia. Y se le murió la madre, dice Angelisi, justo tenía que rendir. No me psicopatées, que yo soy Tano también, le dice D'Alessandro. Pero es la verdad que con esta pandemia de mierda el tipo ni la pudo despedir y justo le tocaba el examen para ascender. ¿Por qué no hablan antes estos bolas tristes? Bueno, y ahí va diciendo, decile que lo mande mañana a las 11, bla, 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 bla. A ver, dice que sí, que ahí lo van a ascender. ¿Cómo se sabe que este chat es real? Porque Angelisi se lo confirmó a una periodista del diario AR que sí, que él había tenido ese chat con D'Alessandro y que había pedido por el ascenso de su custodio. O sea que no es como dice D'Alessandro, que los chats son falsos y la voz está trucada. Desde el lado, junto por el cambio, lo que hubo es protección y blindaje. Acá no se va nadie, todos se quedan adentro. Lo dejaron a D'Alessandro quietito, salió a la red a decir que le reafirmaban el puesto, qué sé yo. Y como suele suceder en estos casos, habrá un recambio de gabinete en algún momento y lo correrán a un costado porque incluso en la pelea con Patricia Bullrich y los halcones queda en un lugar incómodo D'Alessandro y entonces para qué tener un tipo manchado. Así funciona la política. El problema es la justicia porque ninguno de los involucrados, no solo no se fue, sino que ni siquiera lo van a poder tocar en el Consejo de la Magistratura porque ahí también es un lugar blindado. Porque todo está tan armado, tan blindado, que todo se lee en clave de grieta y de enfrentamiento político y no importa lo que se les descubra, a los de un bando, que los otros lo van a proteger. Y esto es lo que está pasando. Y por eso, los que intentamos tener un poco de sentido común decimos, che, Ercolini en serio va a seguir siendo juez. Él condenó a un tipo por dádiva, sabe perfectamente que lo que estaba haciendo está mal y ni siquiera pidió licencia. En serio va a seguir siendo juez. En serio va a seguir dando clases en la facultad de Derecho. Fíjense qué curioso, lo que es la vida. ¿Saben con quién era, con quién compartía cátedra el juez Ercolini? Con un tal Alberto Fernández. Se conoce perfectamente, se conoce perfectamente y de muchos años Alberto Fernández, el presidente, y Julián Ercolini, el juez federal. Tanto que en un momento dado trascendió una conversación, el propio Alberto Fernández la contó, una discusión que había tenido con Ercolini, diciéndole que le daba vergüenza a las cosas que estaba haciendo en la instrucción de las causas judiciales. Y ahora Ercolini va a seguir siendo juez. Alejandro Gómez, ¿qué repercusiones hubo en gobierno esta semana de todo este escándalo? Sí, por supuesto que Rolo fue de lo que se habló en la semana, junto con lo que sucedió con la condena a Cristina. Pero lamentablemente hay conciencia en lo que decías vos, que esto va a pasar, que va a pasar y que no va a pasar absolutamente nada. Hay cierto consenso en ese sentido en cuanto a que no va a terminar pasando nada, pero sí tuvo repercusiones. La primera, por supuesto, una renuncia. El jefe de asesores ni 24 horas pudo durar en el cargo el jefe de asesores porque quedó, por supuesto, escrachado en ese lugar. Y después, claro, la cadena nacional. ¿Por qué se hace una cadena nacional que muy pocas veces la usó Alberto Fernández? Con un mensaje leído, Alberto, que suele ponerle, leído y muy cauteloso. Sí, hay una conversación el día anterior de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner donde se ponen de acuerdo en esto, en la cadena nacional. Después hubo algunas críticas a Alberto Fernández porque dicen, fue medio lavadita, no nombró a nadie con nombre y apellido, si bien puso el foco sobre la situación, algo que no estaba pasando, por eso la cadena. Porque ningún medio, salvo este y un par más, ningún medio hablaba del tema. Entonces se dijeron, bueno, vamos a salir con una cadena nacional porque si no, esto no lo levanta nadie. Ni siquiera los medios amigos del gobierno lo levantaban. Especialmente, en algunos casos, especialmente. Y después sí, y después sí, levantó el tono Alberto Fernández en un hilo de tuit donde nombra al Grupo Clarín. Y es la primera vez que Alberto Fernández, diría casi casi en su carrera política, habla del Grupo Clarín, o se tira contra el Grupo Clarín. Claro, lo que pasa es que imagínate, si se está diluyendo en la nada misma la causa del atentado contra Cristina, ¿qué puede pasar con esto? Sí, claro. Digo, sí, los jueces que no quieren investigar, la jueza Capuchetti, el de la Cámara, los blinda y dicen, no, 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 están haciendo todo bien, están haciendo todo bien. Cuando quieren ir contra los que financian la Revolución Federal, la Cámara dice, no, 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 no sigan por ahí. Vos fíjate que lo que trasciende ahora es que la Corte va a hacer caso al persaltum pedido por Luis Juez. ¿Por qué? Porque Luis Juez dice, va a la justicia para decir, yo tengo que estar en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el que en todo caso tiene que decidir. Pero el persaltum para echar el colín y no van a ser. No, no, no. No, no, para lo que les interesa a ellos sí, para lo otro no. Para que no esté Doñate y esté Luis Juez. Y con eso también se convalida esta, la impunidad de lo que está pasando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.